Jordana y Fabiolita Gutiérrez Te entregué por tu amor lo que no tenía Y te puse en las manos el control de mi vida Y rompí mi alcancía y la aposté por ti Creyendo que tú te morías por mí Pero sigue corazón enamorándote Sigue buscando el bien que algún día llegará Sigue y no le temas a la soledad Sigue buscando el bien que algún día lo hallarás Y hoy que amanecí con estas ganas incontenibles de tenerla y no la tengo Hoy que amanecí con esas ganas de besar esa boquita ya no puedo Hoy hasta quisiera perdonarla y decirle que regrese que la quiero Pero tengo tan herida el alma que me duele hasta llevarle mi recuerdo Ahí sufre corazón, sufre corazón No es la primera vez ya tú conoces el dolor Sufre corazón, sufre corazón Que al final la olvidas y te llega un nuevo amor Ahí sufre todo lo que quieras Desahógate cantando, desahógate llorando Que no hay mal que dure cien años Sufre corazón, sufre corazón No es la primera vez ya tú conoces el dolor Sufre corazón, sufre corazón Que al final la olvidas y te llega un nuevo amor Doctor Luis Fabián Fernández Honestidad y pulpitud Y esto es pa' que me escuchen El Mono Quintero en Bayerupar Y Jorge Piturqui en la Villa de Rosaria Yo te quise enseñar la ley del amor Pero tú me enseñaste que no te debo amar Qué manera tan triste de matar mi ilusión Y aunque nunca te olvide, este fue el final Pero sigue corazón enamorándote Sigue buscando el bien que algún día llegará Sigue y no le temas a la soledad Sigue buscando el bien que algún día lo hallarás Y hoy que amanecí con estas ganas incontenibles De tenerla y no la tengo Hoy que amanecí con esas ganas de besar esa boquita Ya no puedo Hoy hasta quisiera perdonarla Y decirle que regrese que la quiero Pero tengo tan herida el alma Que me duele hasta llevarle mi recuerdo Ay, sufre corazón, sufre corazón No es la primera vez ya tú conoces el dolor Sufre corazón, sufre corazón Que al final lo olvidas y te llega un nuevo amor Ay, sufre todo lo que quieras Desahógate cantando, desahógate llorando Que no hay mal que dure cien años Sufre corazón, sufre corazón Sufre corazón, sufre corazón Que al final lo olvidas y te llega un nuevo amor Sufre corazón, sufre todo lo que quieras Sufre corazón, sufre corazón Que no hay mal que dure cien años Sufre corazón, sufre corazón No es la primera vez ya tú conoces el dolor Sufre corazón, ay, sufre Y al final tú estarás cantando Sufre corazón, sufre corazón No es la primera vez ya tú conoces el dolor